¿Por qué quieres engañarte si tú sabes que no hay amor? Que es imposible, que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez ese hombre te ama Cómo lo sé yo, cómo lo sé yo Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas ¿Por qué quieres engañarte si tú sabes que no hay amor? Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez ese hombre al que llamas Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si cuando despiertas en su cama, besas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana, dime tal vez ese hombre te ama Como lo he sido yo, como lo he sido yo ¡Suscríbete al canal!